¿Qué pasó? Yo tengo medio mosteado, sin bolo. Entonces yo lo miré el río, y esa mula estaba nuevecita, con farcilla de andaba. Y me tiro. Cuando acuerda, pegaron una piedra abajo, que se mira, ahí pegó la mula. Y se me vuelve la fuma en el nombre, y solo hago la mula así. Y no dirás que yo no la voy. Sí, yo me atievo, pero con el agua hasta aquí ven los rillitos. ¿Sabes qué? No se me vuelve el sombrero. Ah, las cosas que trae, dos sacos que trae, me había gastado mil pesos. Eso sí no. Y mira, pasó la mula arriba. Y otro día, otro día fueron a traer la mula allá abajo en aquel paso. Arriba ahí abajo en aquel paso. Y ya me vi con las patas para ver. Perdí la mula ahí. Y solo tenía un medio de haberla comprado la mula. Para tener precaución. Pero porque yo no hice caso. Mira, a mí me dijo Adelmo. Entonces estaba en la caseta ahí. ¿Ahí está donde Rillo? Sí. Le dije, ¿sí está donde? Me vengo. Y resulta que me quiero. Y mire, traigo una pacha de guaro aquí. Esta sí no se cae. Esa ahí estaba. Cuando salía allá el plantito arriba, ahí no estaban ustedes de Talamaca. Sí. Por el barranco salí y me salí a la botellita y me vi la mitad. Adiós susto. Y de ahí me elijo y me hicieron que estaban ahí guardando en la mula. No. ¿Y las cosas que traía? Y es el que perdían a la bomba de la cuerda. ¿Y ahora qué opinas de ese puente que instalaron? No, no. Es belleza. Le digo. Yo estaba hablando con... Es belleza. Sí. Que mi yerno cuando vino a pasear, le decía, hagamos una maqueta. Tres rollos de alambre. Alambre maya quinto. Y le ponemos enrollado dos cables. Y le ponemos ahí. Cha. Y yo le dije, no. Le dije, eso no sirve. Le dije. Algún día se va a llevar. Pues ahí está. Ahí tenemos. Al servicio. Miren, aquel día estaba el berrillo. No había puesto las tablas. Sólo aquí le había puesto el maestro. Claro. Ahí se pasaron el día. Encuentro una mujer barrigona. Y yo venía. ¿Cómo la viste? Sí. Esa es una gran cosa. Es que esa no es para tres días. Es para un montón de días. Sí. Un montón de días. Sí. No es para que mañana ya no haya maqueta. No. Es para años. Pero siempre y cuando cuidándola. Claro. Si miramos personas que están ahí en el estándar. Que les hay que decirles, no. No molestes, costó dinero. Vaya. Yo ese sector no. Pero vienen guiros de allá. Como ellos no saben ni qué se pueden venir a molestar. Este acuerdo crecía. Dije que harías que para estas cuatro horas que bajar el río. Ah, sí. Y otros que iban. Que iban mejor a dormir allá. No. Ajá. No, hombre. Si yo ahí. Dijo una vez. Dijo ahí. Solo ahí. Las hijas que están allá en España. Llegados solíes. Y venimos llevados. Viveríos hasta la parte. Le digo. Hágale huevos de macho. El macho moro. Ahí. Y yo con esta señora. Que vamos. Hágale al macho. Óyelo. Si se quiere. No, mire. Una rata macho. Pero por su. Así que para todos los firmones. Estas que miren. Hondísimo. Uno arriesga la vida. Sí. Mi hija bien. Estaba acá. Un poco. Que se quedara. Esta. Así sola. De que comunidades va a beneficiar acá. Bueno. Sí. Comenzando de arriba. Santa Rosita. La Corosa. Y el Pino. Y hasta Zapotillo también. O que el otro ladito. Zapotillo. Ya va a ser más fácil. Y la laguna que dicen que no. Ellos que no. Que no. Que no lo ocupan. Lo ocupan. Vaya. A la cita. A la cita. A la cita. Que te lleva. No le encanta. Y ahí. Para acá. Los productos. En tiempo de lluvia. Como así. No lo sacamos. Porque se quedaban allí. A este. Lago de río. Hasta que se bajara. Porque las veces. Se las lleva. Con la carga. Y que mucha piedra. También arriba. No. Ya huele. El día. Que está bonito. Porque la maquinita. Que es chiquita. Y le pegó una arreglada. No hombre. Si ahí era. Así salteaba. El medio. Hay nada. El camino. El camino. Yo lo hice. Yo lo hice. Y fue con mi mamá. Y fue con mi mamá. Si un hombre de calidad. Me dijo. Venme. Le voy a dejar. Ese. Ese. Cayo. Pues me lo dejó. Y ahí. Y ahí. Cerca. Maí. Usted. Ya pasa libre. Por eso pasaba. Fui para acá. Pero aquí no había.